y nuevamente sean bienvenidos a un sensacional vídeo y a un tremendo tutorial porque amigos míos si les traigo magníficos programas a veces se los destacó ojo con nota muy clara en la descripción y también comentario fijado y es que recientemente bueno ya estamos de antemano en el regreso a clases y hay varios que están ahí en el instituto y deben de manipular ciertos archivos que son pdf y la mejor herramienta última herramienta completamente compatible con windows 11 más fiable completamente útil y que tiene todo lo que queremos acerca de un archivo pdf es decir la edición la organización todo de manera completamente más clara y más sencilla que ningún otro programa te lo traigo claro que sí amigo mío es un pdf completamente free amigo mío le anota edita organiza pdf es de una forma completamente sencilla encripta los manipula los archivos pdf pero con una simplicidad que es amigo mío ni te la vas a creer porque está completamente disponible ya para windows 11 este súper programa que se centra en esto en realizar todo de manera completamente eficiente e irte directamente a grano así es que vamos a estar observando lo que me gusta de este nuevo y magnífico editor pdf es que está compatible para mar para windows desde windows 7 en adelante en nadie es compatible desde ios 14 o posterior y android compatible con android 5.0 y posteriores es algo que se centra así es que puedes tener los enlaces de descarga abajo en descripción y vámonos porque yo ya lo tengo instalado aquí en windows 11 así es que si nos centramos en esto que hagamos la interfaz de un pdf completamente intuitivo enfocado a estudiantes a personas que están manipulando archivos en oficina si le damos aquí en abrir archivo yo tengo aquí por ejemplo algunos vamos a estar abriendo por ejemplo este archivo donde tengo aquí algunos instructivos de cámara y quiero que observemos esto la simplicidad con la cual vamos a estar realizando el tutorial más magnífico con este editor pdf porque se centra básicamente en esto tenemos aquí el modo de lectura pero también podemos tener el modo comentario donde podemos tener aquí los accesos más importantes a poder llevar a cabo ahí toda clase de escritura resalte de texto por ejemplo y que queremos hacerlo a modo de que estamos leyendo estamos resaltando modo de tachar por ejemplo que ya no lo quiero ahí se puede implementar de manera particular y bueno también de la mano tenemos aquí este método que es para editar pdf donde nos involucra aquí añadir texto en todas clases de características así es que podemos darle simple sencillo en este apartado vamos a poder escribir toda clase de textos así es que una manera pues muy útil de poder utilizarlo así es que mira aquí lo tenemos y podemos cambiar fuentes acá lo tenemos de este modo cualquier fuente en negrita por ejemplo el color con el propio logotipo del programa así es que lo podemos tener aquí de manera sensacional y quiero una imagen bueno la implementó ahí la añado claro que se puede claro que estamos observando que se pueda añadir lo que es una imagen ahí por ejemplo en molly se acomoda en cualquier posición no las adapta y y bueno ahí lo obtenemos así es que método más fácil más sencillo como he dicho en esta parte de comentario podemos añadir inclusive añadir una nota aquí por ejemplo cualquier nota que queremos añadirla a esto se centra sin tener la necesidad de obtener miles de opciones en la parte superior esto se centra directamente tener lo más sencillo lo más fácil y lo más práctico aquí en esto en este magnífico editor un pdf así es que tenemos esta opción tenemos organizar de hecho las páginas para poder visualizarlas y poder manipularlas de una forma que sea lo más coherente lo más fácil posible así es que claro que lo tendríamos de esta manera y bueno obviamente también podemos eliminar ciertas imágenes porque se centramos obviamente en esto que podemos eliminar cualquier tipo de composición añadirlo perfectamente a lo que es nuestro archivo pdf y bueno tenemos estas opciones para referidos para compartirlo y seguir ganando ahí vista en miniatura los marcadores y algo que me gusta también importante es que tenemos estas opciones lo cual le podemos dar aquí de exportar de archivo pdf a diversos formatos llámese word llámese powerpoint excel archivos por ejemplo hay en formato rtf archivos de imágenes archivo xml si le doy en word por ejemplo me destaca algo así una interfaz simple sencilla como si lo fuese nos a imprimir en word el idioma del documento la personalización y le podemos dar aquí y de este modo comienza a convertirlo este modo lo tendríamos y mira amigo mío pues observamos que lo tengo en el formato de word completamente aquí añadido así es que tengo las modificaciones que había realizado con anterioridad aquí incluidas en este archivo que es el formato de documento en word pero de igual manera lo puedo guardar como archivo pdf una manera que resulta completamente fácil así es que ahí lo tendríamos ahí justamente al archivo pdf que está completamente fácil y sencillo de hecho podemos proteger también el archivo pdf porque podemos tener un documento abierto darle aquí solicitar una contraseña de apertura así es que le podemos dar acá vamos a observar que le podemos dar confirmar este archivo esta contraseña le podemos dar aquí clic de aplicar y se guarda y de este modo le podemos dar clic acá vamos a darle clic ahí en abrir y de hecho nos pide lo que es la contraseña la contraseña de apertura así es que lo podemos escribir y es que si lo escribimos bueno nos devuelve aquí lo que es el archivo original así es que tenemos este método donde podemos protegerlo por permisos también ciertos primer documento abierto en cuanto a su lectura así es que lo tenemos acá y bueno también debemos quitar la seguridad y propiedades de seguridad así es que lo tenemos de este modo y también tenemos un método para poder enviarlo por correo así es que la manera de enviarlo de manera eficiente con tan solo un clic así es que si es que te voy a estar dejando este magnífico programa y podemos abrir inclusive otro vamos a vamos a abrir este de recibo de abono porque quiero que observemos que podemos manipularlo en cualquier circunstancia como he dicho el método para tenerlo de manera eficiente este editor que se centra directamente a eso a lo que va un editor a editarlo de manera rápida sencilla convertirlo exportarlo organizarlo sin andar con tanto rollo de tener demasiadas opciones así es que pues nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima el enlace de un pdf en descripción y también comentario fijado master tú te fuera pisao i i